El vecino de esa calle está completamente inmoral. Quedó más horrible, más feo de lo que estaba antes. Así opinan los conductores y vecinos de Barrio San Francisco de Asís, acerca de los trabajos que realizaron en el camino de esta comunidad. Y es que las obras lucen así. Conductores de busetas que transportan estudiantes se sienten perjudicados. Un chilate, hemos tenido problemas porque hemos tenido que estar guardando los carros aquí, porque también arrancaron la entrada de los carros. Estamos esperando a ver si hace un poquito sol para que planchen eso un poquito. Cuando todo empezó, la esperanza de un mejor camino ilusionaba a todos. Bueno, al principio pensábamos que estaban haciendo un buen trabajo, se veía. Los carros la pasan mal. Le golpean porque se van a la orilla, o sea, lo hicieron muy, muy, este, muy zanjeado y ahí tiene que pasar uno por en medio del camino nada más. Para algunos la respuesta de este trabajo es solo una. El material que le echaron es muy malo, muy malo el material. Y entonces por eso es que la calle está así, la gente se está quejando por eso. Los conductores tienen que jugársela para poder entrar y salir de sus casas. Por ejemplo, yo vivo donde terminaron ellos de hacer el, echaron el lastre. Y todos los días tenemos que bajar un poco ahí lo que echaron para uno salir a la calle y venirme de reversa para cruzar a la otra calle. Y hasta ahorita yo no he podido entrar por ese camino porque este carro es muy bajo. Pero sí, la verdad quedó demasiado desastroso. Todos cuestionan el trabajo. Hace un rato andaba trabajando por allá y sí vi la calle. En primer lugar, que es muy alto. Dicen que está quedando eso altísimo para que la gente salga. Problemas para salir y todo eso con los carros, la gente con los carros. Porque está quedando muy alto en las aceras y todo eso. Y ya no sé qué irán a hacer. El alcalde Jeffrey Montoya dijo vía telefónica SN Sur Noticias que entre martes y miércoles volverán a ingresar a este sector para continuar con los trabajos y que el camino quede en buenas condiciones para los vecinos y todos los que tienen que pasar por este punto.